La última sorpresa de mi papá y mi mamá. A ver, ¿lo podemos ver? Sí. Mi mamá pensaba que él no iba a estar el día de la mamá porque iba a estar hospitalizado, pero él habló con el doctor para ver si podía salir el domingo. Mi mamá no sabía, lo único que sabía era yo. Eso fue el 10 de mayo y fue la última vez que toda la familia estuvo reunida. Después de eso, Pablo, el papá, volvió al hospital, donde estaba internado por una agresiva leucemia. Desde ahí mandaba estos audios a sus hijos. Sí, mi amor, vamos a estar juntos, mi querida. Tranquila, mamá. Pero se contagió de COVID y su cuerpo no dio más. Murió el 31 de mayo. Fernanda, su mujer por 19 años, quedó sola con cuatro niños. Y aunque el dolor los azota día a día, ellos se quedan con el recuerdo del hombre que toda la vida los conquistó. Me gustó mucho su alegría, que era súper espontáneo. Trabajadora. Antes que se enfermara, nosotros ni lo veíamos a él porque trabajaba tres turnos, de noche, día, tarde, y nos entregaba todo a nosotros. Siempre inculcando que teníamos que estudiar, que había que ser responsables. Los fines de semana el que podía estar con nosotros eran bacanes. Fernanda y Pablo se conocieron cuando ella tenía apenas 18 años. Él, 35. Fue un amor fulminante, condenado por la diferencia de edad por la familia del adolescente, pero primaron sus sentimientos legítimos y su sentido del humor. Después él se lo ganó a todos. Después fue todo como muy sencillo porque él era una muy buena persona, entonces era como todo el mundo lo quería mucho. Él era mi compañero, era todo para mí. Era una familia dichosa. No eran ricos, pero tenían para subsistir sin problemas. Él trabajaba como operario y ella tenía un pequeño negocio de repostería y empanadas. Hasta el maldito cáncer. Fernanda comenzó a echar mano a todo lo que tenía con tal de que su compañero de vida tuviera todo lo que necesitaba. Yo aquí tenía todas mis máquinas. Tenía la amasadora, tenía el mesón, tenía la batidora y tenía el horno industrial. Y de a poquito todas las cosas las fui vendiendo de a una, más que nada. No sé, por mí el horno me costó 300 y con suerte me dieron 140 para el horno, imagínese. Pero la situación de Pablo solo empeoraba. Cuando se contagió de COVID ya no pudieron verlo más. Me llamaron a las 1 de la mañana para avisarme que mi esposa había fallecido. Y justo ese día estaban, esa noche estaban todos mis hijos conmigo al lado mío. Y yo decirle a ellos que el papá había fallecido esa noche fue terrible. Terrible. Fue lo más terrible que yo he podido haber vivido, haber visto a mis hijos sufrir por su papá. Lo que más a mí me impactó era a mi hermano que le pegaba las cosas y se echaba la culpa. Como que no era consciente de realidad que no tenía nada que ver él ahí. Mi hija casi se me desmayó la mayor. Porque el papá para ellos era todo. Todo para ellos. Mi hija chica no entendía qué estaba pasando. Explicarle a una niña de 8 años que el papá murió fue complicadísimo. Una parte de mí no asimila que él ya no está. Y además que fue al entierro y todo, pero nunca lo vi en el cajón así como su cara. Entonces como que es como que si fuera a volver. Y yo creo que esa es la parte más difícil como darse cuenta de que él no va a estar más. A mí me hubiera importado muy poco haber entrado al hospital. Aunque yo me hubiera contagiado con COVID y haberle dado por último un último beso. Pero Fernanda como buena mujer chilena es fuerte y resiliente. Más si tiene que sacar adelante a sus hijos. Mi mamá es una guerrera, mi vieja. Igual que él. Mi mamá da todo con nosotros. Y yo sé que ella tiene pena y que vive mucho más tiempo con él. Pero el día a día se levanta, no da desayuno. Súper guerrera ella. Mi mamá es súper fuerte. Yo ahora en este momento soy el pilar para ellos. Ahora yo soy papá y mamá para ellos. Y si yo me derrumbo... Si yo me derrumbo, ellos se van a derrumbar todos conmigo. Y eso es lo que yo no quiero.